de aquí desde la parroquia San José del Manzano, me presento, yo soy el padre Ricardo Rebolledo Cancino, llevo aquí casi un año y medio de párroco y bueno, feliz y contento acá en esta parroquia. Y durante un tiempo estuve trabajando intensamente hasta que surgió una enfermedad que yo tengo producto de la diabetes, tuve unas amputaciones de dos dedos en mi pie izquierdo y me vi desesperado y rogando a Dios, rogando a la Santísima Virgen María y ahí un amigo me dijo que me podía encomendar al padre José María Esquiva de Valería y le hice una promesa, le hice, padre tú me sanas, tú me ayudas, tú intercedes ante el Señor y te pongo en altar aquí en la parroquia y me cumplió, me sanó, me mejoró y todos los domingos y cuando tenemos misa y durante toda mi vida lo voy a invocar, agradecido de él por su obra, por su testimonio, creo que soy un privilegiado y me siento agradecido de él y lo voy a seguir propagando por todos lados, en especial aquí en mi parroquia San José del Manzano. Gracias por ver el video.